Vamos a continuar, a ver nada más si puedo entrar arriba, no sé si este debe de estar cangora y no me debe de dejar pasar, pero más vale hacerlo ahorita que después, si no se me puede olvidar, no me deja pasar, me equivoqué, rayas. Ah no, ya no me deja, en otra ocasión cuando regresemos creo que el que se habilita es este otro ascensor y ya podemos acceder a su despacho digamos. Entonces si, ya vámonos. Ajá, 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 que si quien sabe que, quien sabe que tanto salir. Aquí vamos a mover esto, hacia acá, hacia acá, ahí está. Vale. Ah, vamos a guardar. Aquí mismo. Ah, vamos a guardar. Ah, vamos a guardar. Te he estado buscando. He oído de lo de la investigación de la gran arca, parece que nos ha tocado. No basta que sigamos vivos, eh. Siempre pasa algo. Bien, ¿qué averiguaste en el consejo? Nada que te atañe. ¿Ah, sí? Oye, no nos conocemos, eh. No pasa nada si no te recuerdas, dice. Yo tampoco. ¿Tú también? No recuerdo nada. Solo sé que mi nombre es Balmore. Dicen que antes era pirata. ¿No era raro que perdiéramos la memoria y que seamos inmortales? Quizá nos conocíamos. Es lo que siento al mirarte. Si oíamos enemigos o aliados. Amantes, tal vez. Ansioso por salir mañana de viaje, Kai Margonar. ¿Mañana? ¿El consejo no te ha avisado aún? Partes hacia Gran Arca por la mañana. Pensé que ya lo sabrías. Ah, por cierto, yo te acompañaré. Te voy a dejar en tu pequeño viaje. Entonces, ¿vienes conmigo? Prohibido llegar tarde. Sí. 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 Son las fotos. Tienen que ir aún no, no. La verdad aquí. Esta parece que tiene... Bueno. Ah, ya sé. No sé, vamos a dormir a la... ...A la posada, me imagino. Vamos a ver... Yo creo que... Aquí... Es una taberna, creo, o algo así, no me acuerdo. Una tienda de espadas puede ser. Ah, sí. Vamos a ver, yo creo que por aquí hay algo. Ah, es hasta después. Hasta después que creo que traemos una espada o algo así. Ya podemos interactuar. Ah, sí, llegamos por el techo, creo. Entonces, ¿qué será? ¿La posada a dormir? No creo que al consejo ni nada de eso. Vamos a la posada a dormir. Posada de Tolsan. Bienvenidos, he recibido un mensaje del consejo. Dirígete a la gran puerta para recibir tu próxima misión. Si vas a la estación puedes coger el monoriel o un taxi que te lleve a la gran puerta. Ten cuidado. Ah, ok, a la gran puerta. Vaya. ¿Quieres guardar? Sí, vamos a guardar aquí. Creo que hay unos taxis que te llevan hasta allá. Aunque si no tendré que ir en monoriel. Entonces vamos en taxi. Si es que sirven los taxis. A ver, aquí. Aquí se cogen los taxis mágicos. ¿A dónde vas? A la gran puerta. La gran puerta, ¿no? Por favor, entrad. La gran puerta de Urra. ¿Por qué no salimos? Ya deberíamos habernos ido. Espero a alguien. ¿A quién? Hay alguien más en el equipo. ¿Eh? No sabía nada. Yo sí. Sois las mejores. Sí, gracias por aguantarme. Muy buenos días a todo el mundo. Gracias. Os veo triple. ¿Pero qué? ¿Este es el otro? Sí. Oh, nena. ¿Qué mujer? ¿Qué suerte tengo? ¿Apestas a alcohol? ¿Y este retraso? ¿No lo ves? Un hombre tiene que hacer ciertas cosas antes de una misión así. He hecho lo que tenía que hacer. Qué imbécil. Gracias, amorcitos. El gran Jansen sale a buscar una muerte segura. Te extrañaremos. Oh, Jansen, tienes que volver. Aún queda esa botella. Oh, qué dulces. Lo sé, lo sé. Oh, no digáis eso. Qué simpáticas. Chicas, yo os echo de menos. ¿Me dais 15 minutos más? 15 para ella, para ella, para ella. Son 3, 4 horas. Como si te fuéramos a esperar, borrachoso. Vosotras sabéis, podéis iros. Vosotras sabéis, podéis iros. Vosotras sabéis, podéis iros. Eh, no me toques, fuera, largo. Ah, eso no está bien, ¿vale? Adiós, chicas. No lloréis. Volveré. No os preocupéis, ¿de acuerdo? Adiós. Genial, justo lo que necesitábamos. Más lastre. Eso no está bien, seré de gran ayuda. Contad con ello. Contad con ello. Eh, pareces enfadada. ¿Qué te pasa? Eh, ¿listos? Si quieres ver la guía de enlace de habilidad, no. Es que los mortales aprenden habilidades. Y si tú te enlazas con un mortal, puedes aprender esa habilidad siendo inmortal. Entonces a eso se refiere la guía de enlace. Barcus, tendero. Bueno, bueno, esto sí que es raro. Encontrar viajeros en un lugar como este. Lo digo porque habéis tenido muchísima suerte al toparos conmigo. Tengo material nuevo a la venta. Mirad lo que puedo ofreceros. Tras la gran puerta hay una peligrosa región infestada de monstruos. Es mejor prepararse bien para entrar ahí desde equipo hasta medicinas. Tengo todo lo que necesitas. Vamos a ver qué tengo. Tengo medicina curativa, hierba de mana. Hierba de mana. Esta hora la maná. Antídoto. A ver, dame otro antídoto. Pulmón de ángel. Este sí. Dame unos... Unos tres. Bomba flamígera. Medicina curativa. Hierba de mana. Bueno, hierba de mana sí quiero otras. Dame otras dos. Este no tengo brazal. Palete de ladrón. Robo un objeto, un enemigo. Dame uno. Ve, ya tenemos uno de cada uno. Y yo creo que ya. Plumones de ángel tengo bastantes. Siete. Y antídoto. Dame otro antídoto. Hierba de mana. Dame otras dos. Y ya. No vende armas, pero bueno. Dice, tengo una pequeña y humilde tienda en Urra. Si necesitáis medicamentos, venid a verme. Seguro que os gusta lo que tengo. Pero creo que es el que entramos y no estaba en la tienda. Sí, más de Url. Sí, más de Url. Ah, es donde está lo del meteorito. Ciudad de Urra. Más adelante se abre otra ciudad a la que hay que ir. Ciudad de Urra. Hay que ir a Montañas Ypsilon Norte. Y si no vas a esa ciudad que se abre momentáneamente, no puedes completar todo el porcentaje de juegos con objetos, porque hay que entregar ahí un objeto especial. Entonces es parte de lo que muchos dejan pasar. Montañas Ypsilon. Dinero fácil, basta con seguiros. Qué aburrimiento. Eh, ¿por qué? ¿Qué pasa por aquí? No hay camino. Cálmate. Si con esto bastara para agotarte, mala cosa. Bueno, en la cama no menos que cuando crucemos esto queda la cordillera de Ypsilon. Esas montañas son altas y escabrosas. El tiempo es impredecible. Como el terreno es inevitable, también tendremos que estar atentos a los desprendimientos. Inestable, perdón. Por supuesto, espero verte caer a ti y al cañón antes que a ninguna roca. Eh, qué gracia. ¿Sabes, Lord Kangora decía que tenías mala memoria, verdad? O sea, seguro que conoces bien estas montañas. Y por supuesto, todos los días te depilas y te repaste, no sé, que las cejas. Y me debes dinero, así que no lo entiendo. ¿Seguro que de verdad no recuerdas nada? Te depilas las cejas, me imagino. Me dijo, bueno, mi cuerpo sí. ¿Qué? Hubo un tiempo en que iba por aquí a toda prisa. Era pirata y se supone que también recorrí estas montañas. Pero el caso es que no recuerdo qué es, verdad. No tengo ninguna respuesta. ¿Y tú? ¿Te ha dicho alguien lo que eras antes? No. ¿Nada? Bueno, con tanta alegría y buen humor, no sé quién se acordaría de ti. No me importa. ¿Oh? Mi cuerpo recuerda. ¿Cómo? ¿Qué? Solo que fue doloroso. Si llego a recordar y mi pasado no es gran cosa, creo que será mejor no recordar. Ah, muy inteligente. Kaim, no hay ninguna prisa. Los recuerdos te volverán poco a poco. Y no todos son malos. ¿Qué? ¿No descansaremos? Acabas de parar. ¿Qué tal un trago de agua? ¿Una fruta? ¿Un masaje de pies? No me huelen. Kaim, ¿te apuntas? Hola. Hola. La vamos a guardar aquí. A ver, vamos a enlazar. Formación. Ajá, está bien. Habilidad. Enlazar habilidad con Janssen. Robar. Enlazar. Así que sea robar. Y C. Vamos a enlazarla también. Enlazar habilidad con Janssen. Robar también. Ajustar ranura de habilidad. No tengo nada. Vamos a equipar a C. Mejor a máquina asesina o no. Esa se supone que la tenía equipada a Kaim. Ah, siempre me cambian la... Ah, no. Déjame ver. Máquina asesina con Kaim. Y anillo amogullador con C. Y Janssen creo que no tengo nada. No, ya no tengo nada. No, vamos a guardar. Vayan a volver a hacer eso. Entonces los mortales aprenden habilidades. Y tienes que enlazar a un inmortal con el mortal para que aprenda una habilidad. Los inmortales aprenden habilidades de objetos. Vale, vale. El enemigo se está formando. En una formación la vanguardia protege a la retaguardia. La vanguardia protege a la retaguardia. Muy bien. Entonces los niños se quedaron. No, no. 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 Gracias. Gracias.